Si quiero luchar para ser presidente sin vuestro apoyo, va a ser muy difícil para papá. Ahora a mi hija le ha dado por venir a verme los actos. Me apetece salir en la tele. Hombre, no sé yo si... ¿Quieres que la tengamos en las fotos? Que yo no soy como recalde. ¿Recalde? Utiliza a su hija como si fuera un reclamo. Está buenísimo, yo me lo tiraba. Por favor, escuta. Pues a mamá también le pone. Es un problema de todos. No me dejáis salir porque estoy gorda. A ver esa sonrisita. ¿Alguna vez has tenido algún problema moral? ¿Qué haces? Por ejemplo, esta semana no sabía si ponerme un piercing en la vulva. ¿Por qué no has dicho que soy tu hija? Por una cuestión de seguridad. ¿Puedo tener escorta? Solo si eres objetivo del ISIS. ¿Y puedo ser objetivo del ISIS? ¿Por qué no está como si fuera un peligro al charter? ¿Por qué no was dicho que soy tu hija? ¿Por qué no has llevado a la